Bienvenidos a esta aventura. Hoy descubrirás cómo crear y renderizar nubes de forma nativa en Unity. Es muy sencillo, les mostraré cómo incorporarlo en sus proyectos. En Unity Hub creamos un nuevo proyecto. Seleccionamos Unity 2022.3 versión LTS, junto con la plantilla 3D HDRP. Damos un nombre, Clouds Unity, y creamos el proyecto. Para crear y renderizar nubes, Unity nos ofrece dos soluciones, Cloud Ledger y Volumetric Clouds. Cloud Ledger es ideal para nubes distantes que forman parte del skybox y que no interactúan con la escena. Por otro lado, Volumetric Clouds son nubes más cercanas e interactivas, ofreciendo un mayor nivel de detalle e inmersión. Desde luego, se pueden utilizar juntas para lograr una representación más completa y realista del cielo. Por otro lado, comenzaremos quedando Volumetric Clouds. Para ello, debemos activarlas en el aset de renderizado. Así que en la ventana Project, en la carpeta Settings, seleccionamos HDRP High Fidelity. En Lighting, bajamos. Y en Volumetrics, activamos Volumetric Clouds. Y ahora, debemos activarla en la configuración gráfica del proyecto. Así que en Edit, vamos a ir a Project Settings. En Graphics, seleccionamos HDRP. Y en Frame Settings, bajamos. Y en Lighting, verificamos que Volumetric Clouds esté también activada. Cerramos. Seleccionamos Skype Unfold Volume. Bajamos. Y en Add Override, buscaremos Volumetric Clouds. Agregamos. En State, Estado, cambiamos Disable a Enable. Y voilà. Así de fácil es crear y renderizar nubes en esta nueva versión de Unity. Para personalizar las nubes, en el inspector pueden cambiar todos estos parámetros. Ahora, si hacemos clic en Play, por ejemplo, si bajamos y cambiamos Shape Offset, podemos hacer que las nubes se muevan. Desde luego, esto lo podemos hacer a través de un script. Ahora, saldremos del modo Play para crear Cloud Layer. Eliminaré Volumetric Clouds. Remove. De nuevo, clic en Add Override y buscaremos Cloud Layer. Agregamos, subimos y en Visual Environment, activamos Background Clouds y cambiamos a Cloud Layer. Y voilà, tenemos estas hermosas nubes. Si bajamos, también tenemos todos los parámetros que podemos cambiar para personalizar las nubes. Como por ejemplo, la rotación. Y si queremos agregar el otro tipo de nubes, simplemente hacemos clic en Add Override y buscamos Volumetric Clouds. Añadimos y de nuevo cambiamos el estado a Enable. Y listo, si te gustó este video, no olvides suscribirte. Gracias por verlo, hasta la próxima.